Una edición más del clásico más añejo del fútbol mexicano, Chivas Atlas Atlas Chivas y como es costumbre, el Día de Medios en Guadalajara. Por un puesto a lo mejor y para ellos está lejano el poder entrar a la Liguilla, pues a lo mejor son los partidos que hay que prestar más atención porque el rival pues obviamente se nos va a complicar muchísimo más. Es impresionante el meterte a un estadio y ver cómo esas dos aficiones chocan, pero nosotros lo que tenemos que hacer es obviamente dentro del juego y dentro del terreno del juego es tratar de sacar ventaja, tratar de que el equipo sea protagonista. Jugarlo yo, poder sentir que se puede sentir entre la cancha, afuera, la afición, es que nada, estoy orgulloso para aportar esta playera y poder representar a Chivas. Y sabe mucho sobre los muchos clásicos que tuvo él, sabemos que, bueno, él nos dijo que sabemos que portar todo el corazón, el orgullo más que nada por el equipo, por la rivalidad que tiene el otro equipo y eso nos lo transmite y es una gran emoción y claro, siempre cuando sales a la cancha sales con una energía tremenda que dices, quieres que ganarlo sí o sí. Los protagonistas ya hablaron ante las cámaras, ahora es momento que las palabras las demuestren en el terreno de juego. Para Central Deporte es Noemi Benavidez.